¿Dices que sospechaste que mal crees que él denunció a mi padre? Saca tus propias conclusiones. Hoy en La Promesa. Arriesgaste tu vida por salvar a mi madre. Si algo te hubiera pasado por ayudarla, no me lo habría perdonado jamás. ¿Pretende que me quede con el hombre que denunció a mi padre mientras él se pudre a la cárcel? ¿Qué está haciendo? ¡Déjeme salir! ¡No puede encerrarme! La Promesa, de lunes a viernes, a las 7 de la noche, por Antena 7.